Hola, seguimos viajando por la región de Kaluga. Es la segunda parte de nuestro viaje. Para ver la primera, os dejo el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo. En esta parte veremos algo más de Kaluga. Mucha naturaleza, aviones abandonados, arte más o menos contemporáneo. Sabremos dónde está la primera central nuclear del mundo y mucho más. Preparaos un café o té y algo para picar, porque ya empezamos. Primero terminaremos de ver las cosas en la ciudad y luego nos dirigiremos a las afueras. En la primera parte del vídeo ya discutimos por qué a Kaluga se la llama la cuna de la cosmonáutica y ya visitamos su famoso museo. Ahora nos espera este edificio llamado la Corte de los Mercantes. Es un conjunto dieciochesco convertido ahora en un espacio de exhibiciones y además alberga varias organizaciones. Aquí mismo está el Museo de Cristal del artista y artesano Alexei Gira, que vamos a visitar. El museo es pequeño pero impresionante. El autor amaba la naturaleza y estudió para biólogo, aunque tuvo que dejar los estudios y empezó a trabajar en una fábrica de lámparas y bombillas, donde estudió los cimientos de soplador de vidrio, trabajando con cuarzo del que se hacían las lámparas. Su talento fue valorado y hasta le encargaban regalos para los políticos más importantes, incluyendo a los extranjeros, entre ellos Margaret Thatcher, la primera ministra de Gran Bretaña. El artista logró inventar varios tipos de labrar el cuarzo, creando facturas y colores nuevos. Expresó su admiración hacia la naturaleza en muchas de sus obras. Son fantásticas, pura belleza, casi todas dedicadas a la naturaleza. Impresiona a la perfección de los detalles, cuesta creer que fueran sopladas de vidrio. La obra es finísima, hasta hay telarañas hechas en vidrio. Por las tardes y de noche mucha gente sale al malecón a darse un paseo. O a un jardín como este, que lleva el nombre del cosmonauta Volkov. Hay un estadio, gimnasio al aire libre y un parque infantil ubicado entre los pinos que esparcen su aroma en el aire. Esta es la casa donde vivió Tsaokovsky, el padre de la cosmonautica, del que ya hablamos en la primera parte de nuestro paseo. En esta casita también vivió Tsaokovsky unos años de su vida, y aquí inventó y construyó el túnel aerodinámico. Es una pena que no esté restaurada. Este es el parque central, con la Catedral de la Trinidad y su altísimo campanario, que se ve de muchas partes de la ciudad. También hay mucha gente paseando con los niños o los perritos. Hay un mirador con las vistas padoránicas al río acá. El centro de Caluga es atravesado por un barranco muy profundo. Hay un puente que es el viaducto más antiguo de Rusia, construido en 1785. Cerca se encuentra una finca llamada Usad Vzlotarov, convertida actualmente en un museo. La finca pertenecía a unos de los mercantes más ricos de Caluga, y era tan lujosa que hasta la emperatriz Catalina la Grande se alojó ahí mientras estaba en Caluga. Hay un patio empedrado bastante bonito. En la primera planta del edificio se ubica la sección del museo dedicada a la naturaleza de la región de Caluga. Hay fósiles. Hay fósiles. Insectos. Aves. Y varios animales disecados de los que habitan en la región. Aquí arriba hasta podemos ver al lince, que está en la lista roja por riesgo de extinción. En la segunda planta ya podemos apreciar los anteriores de la finca y saber más de su historia. En esta sala vemos escudos de varias comarcas que forman la región de Caluga. Además hay un edificio aparte donde se exponen los objetos de la gloria militar de Caluga. La tierra de Caluga tiene muchos lugares relacionados con la gran guerra patria y sobre todo con la guerra napoleónica. Aquí tuvieron lugar los combates más importantes. Estamos en la calle Kirava, la artesanía principal de la ciudad. Hay un montón de tiendas y restaurantes. Por un lado la avenida culmida en una plazoleta, con un monumento soviético altísimo dedicado a los soldados caídos en la gran guerra patria. Encima vemos la figura simbólica de la madre patria. Y como estamos en Caluga, alza hacia el cielo el Sputnik y la cinta que simboliza el río Aqab. Aquí hay monumentos que saltan menos a la vista pero son muy cordiales, como este anciano veterano con su perrito. En Caluga se encuentra una farmacia antigua del siglo XVIII. Actualmente es una farmacia de guardia donde hay una pequeña exposición de los utensilios farmacéuticos que se usaron a lo largo de su historia. Es un área de actividades al aire libre donde se puede estudiar diferentes fenómenos de la física e inculcar en los niños el amor por la ciencia. Aquí la gente vende todo tipo de cosas de segunda mano, desde los electrodomésticos soviéticos hasta la ropa y calzado, como por ejemplo una sola bota. Ahora dejamos la ciudad para ver qué más nos ofrece la región de Caluga. Es el Museo de la Basura. La principal idea del museo es enseñar y explicar el reciclaje. Todas las obras expuestas, incluso algunas habitaciones, están hechas de la basura. Observando cuadros u objetos, Cuesta cree que fueron hechos de las cosas encontradas en los vertederos. También diseñadas están. Hay también muchas cosas interactivas, como el caleidoscopio de basura y otras. Hay una sección de complementos, bolsos y bisutería. Al salir nos encontramos con una tienda de recuerdos, donde todo, por supuesto, está hecho de basura o materiales reciclados. La exposición continúa en la calle. Hay una vaca enorme que se ve desde la carretera. Este es un banco, hecho de los cubrezapatos usados. Aquí hay baterías y otros instrumentos musicales. Estamos en Oblinsk, una de las ciudades científicas soviéticas. En la ciudad se destaca un mástil meteorológico de más de 300 metros de altura y lo que está en el área restringida, detrás de todos estos muros y vallas. La primera central nuclear del mundo. Fue inaugurada en 1954 y funcionó hasta 2002. Ahora hay un museo de la energía atómica. Para visitarlo hay que vivir cita previa, porque sigue siendo un objeto de régimen especial. Estamos en el pueblo de Midín, cuyo escudo de las 16 abejas ya vimos antes. El nombre de la ciudad en ruso suena parecido a la palabra Miel. Es un pueblo de 8.000 habitantes, pero con gran encanto. De repente bien os saía un colegio enorme y moderno. A unos pocos kilómetros de Midín se encuentra un lugar muy interesante. El estudio cinematográfico de las películas militares. Nos interesa porque es auténtico museo de los vehículos y aviones al aire libre. Aquí poco a poco recauda fondos para restaurar todo eso. Todos los tanques de los hangares están restaurados y en funcionamiento y se usan para grabar escenas de algunas películas de guerra. En caso de grabar una batalla grande, salen un par de tanques de modelo necesario y luego los multiplican en la edición del vídeo. Hay antiguos camiones de bomberos y coches anfibios y muchos otros vehículos interesantes. Al aire libre están los aviones, helicópteros, cohetes. Muchos de ellos están muy destrozados, que hasta se puede ver todo el herrellero. La joya brillante de la colección es la nave Burak, el auténtico modelo de transbordador espacial que nunca voló al cosmos, pero se usaba para hacer pruebas en la Tierra. Y ya hablamos un poco sobre el sistema reutilizable energía Burak en el Museo de la Cosmonáutica, así que ya sabemos que era la respuesta al programa estadounidense Space Shuttle. El Burak ruso voló al espacio solo una vez, en 1988, en el régimen automático y no tripulado. Durante el aterrizaje la nave sola y de repente hizo una maniobra brusca no prevista para la sorpresa de todos, dando una vuelta y cambiando la dirección de aterrizaje. Resultó que la automática lo había calculado como la mejor trayectoria para resistir el viento fuerte que hacía. Lo triste es que el único Burak en realizar el vuelo espacial se quedara destrozado por completo al derrumbarse el techo en un edificio del Cosmodrome Baikonur. Es el área donde reconstruyeron una aldea típica para grabar el cine. Las casas no son réplicas, sino las auténticas que fueron desmontadas en los alrededores y reconstruidas aquí de nuevo. El río es falso. En realidad es un foso excavado que fue llenado con agua y tiene esa forma arqueada para parecer un río largo. En realidad no hay más agua de lo que estamos viendo. El puente es temporal porque según nos explicaron a los cineastas les gusta mucho volarlo con explosivos en cada película. Ahora los dirigimos a Polanyan y Zavod, un pueblo de unos 5.000 habitantes. Su nombre se traduce como la fábrica de telas o lienzos porque aquí fue fundada una empresa de coservelas bajo la orden de Pedro I, que las necesitaba muchas para su flota nueva. Además hay otra fábrica antigua de papel. Justo aquí, en Polanyan y Zavod, durante la Segunda Guerra Mundial, se alojaba el escuadrón francés de caza, Normandie en Yemen, que ayudaba a las fuerzas soviéticas a luchar contra Alemania nazi. Además, aquí se encuentra una finca muy bonita que pertenecía a la familia de los Gencherov. Ese apellido nos suena a los rusos por Natalia Gencherova, la mujer del escritor Puzkian. Además del edificio principal, hay un parque muy grande donde nos encontramos con la estatua del escritor que solía visitar la finca y pasear por estos senderos. Hay unos robles, monumentos de la naturaleza y testigos de aquellos paseos que tienen más de 200 años. Las vistas del río son muy buenas. La región de Kaluga es una llanura como toda la parte central de Rusia, pero aquí en algunos lugares hay barrancos o incluso formaciones rocosas gracias a las cuales se forma un paisaje totalmente atípico para esta zona y hay varias cascadas que resultan ser las más cercanas a la ciudad de Moscú. No son altas, pero igual impresionan a la gente de las llanuras con su belleza. Unas son menos asequibles que otras porque hay que realizar una buena caminata por el bosque o por el campo hasta encontrarlas. Un señor local nos ha avisado que como la primavera llegó antes, estábamos en abril y ya se había derretido la nieve, que es muy pronto, pues ya se despertaron las garrapatas y las serpientes y que había que andar con mucha precaución. Por suerte, nos encontramos tan solo con un representante de cada especie. Una garrapata fue quitada de la pierna y una serpiente nos cruzó el camino huyendo de nosotros con mucha prisa. Las garrapatas son un gran problema en Rusia, no por sus picaduras, sino porque pueden traer enfermedades contagiosas muy peligrosas. Además, son difíciles de sacar y después de hacerlo se supone que hay que llevar a la garrapata a un laboratorio para que examinen si tenía alguna infección o no. O sea, todo un lío. Hablando de las serpientes, en la región de Caluga hay solo tres especies, la culebra de collar, la lisa europea y la víbora común. Las primeras dos no son peligrosas para el hombre, pero la tercera sí y le gusta mucho esconderse en la hierba bajo los primeros rayos del sol calentito, así que es muy fácil de pisar sin querer. No se considera agresiva y suele atacar solo en caso de peligro. Pero cada año la gente en Caluga tiene que acudir al hospital por sus mordiscos, como su veneno es peligroso para el hombre. Además, la víbora está bajo la protección en Caluga, ya que figura en la lista roja de esta región. Bueno, ya estáis advertidos sobre la fauna local, así que vamos a ver las cascadas. Esta se llama Lubavitsky Vdapat, en realidad se ve mucho mejor que en el vídeo. En esta zona rocosa antes existía un tipo de canteras de extracción de piedra. La longitud de los túneles excavados a orillas del río Oka es más de 50 kilómetros. Hay varios sistemas de cuevas que atraen a los espeleólogos, pero es muy peligroso entrar porque se derrumban muy a menudo. Estamos cerca del río Oka, este río grande de corriente rápida y en la orilla alta. Las piedras extraídas las bajaban al río por una vía de madera que caían muy rápido con lo impidada que es la pendiente y luego ya los transportaban en barcos para construir con estas piedras en varias ciudades. Hasta las catedrales de Moscú se hacían con el material de Caluga. El río Oka impresiona con su tamaño, pero en la antigüedad era mucho más grande y profundo, una de las principales arterias navegables de Rusia antigua. Esta catarata se llama Bestenskipirilom, es la que más me ha gustado, está en un retorno idílico y tiene muy bonita la forma. Otra cascada se llama Pushenskipirilom, es la que más me ha gustado, oficialmente pertenece ya a la región de Moscú, pero está muy cerca de Caluga. Este salto de agua lleva el nombre muy grande, se llama Ñágara de Caluga. Esta es la cascada Raduzni, o la del arco iris, y este se llama Grimushiruchi, o sea, el arroyo que hace ruido. Estamos en el Parque Nacional Ugrá y es la reserva de la biosfera por la UNESCO. Por el Parque Parcalerío Ugrá, que es famoso en la historia de Rusia como el lugar donde acabó el yugo tártaro-mongol. Este hecho se conoce como el Gran Encuentro en el río Ugrá. Tuvo lugar en 1480 y fue bastante curioso. Los tártaros y los rusos se enfrentaron en las dos orillas del río, pero ninguna de las tropas se atrevía a atacar primera. Así estuvieron más de un mes y después se retiraron ambas partes del conflicto. Así, sin ninguna batalla terminó el dominio tártaro-mongol que duró más de 200 años en Rusia. Fui a ver unas formaciones rocosas llamadas Chortov-Gradish. Como ya he dicho, no es nada típico encontrar rocas en la parte central de Rusia. El camino fue bastante difícil, había muchos árboles caídos en el bosque, pero pudimos encontrar algunas especies rarísimas de plantas, como el Polipodium, que es un tipo de helecho pero de forma diferente, o el Muscos Gistostega. A ver si pronunció bien su nombre. Este musgo es tan raro que en el Parque Nacional hasta se organizan excursiones para verlo. Pero, ¿qué tiene de interesante? En pocas palabras, esta especie del musgo es capaz de acumular la poca luz que recibe y luego irradiarla evitiendo la luz verdosa. Os dejo aquí su nombre latino para que podáis buscar en Internet las imágenes de su irradiación. También esta planta se conoce como el Oro Goblet. Nos trasladamos a otro lugar también ubicado en el Parque Nacional Ugrá. Es el Parque Artístico Nikola Linivets. Aquí se celebran varios festivales y eventos y se exponen objetos de arte moderno. La mayoría está hecha de madera. Las obras son muy grandes y ya forman parte del paisaje de esta zona. Ahora nos dirigimos a otro pueblo, Kaisilsk, cerca del cual se encuentra un monasterio muy grande Obtsinapustik. Pero nosotros vamos a otro lugar, que es una propiedad privada con la casa El Jardín, el dueño de la cual nos permite pasear por su parcela sin entrar en la casa para dejar algo de intimidad a los dueños. Este lugar se llama Viglantje por el apellido del dueño Viglantsov. Una vez el dueño paseaba en el Parque de Kaisilsk y conoció ahí a un artista que hacía esculturas en el Parque Infantil. Los hacía de hormigón y luego los pintaba. Le gustó el aspecto y decidió encargar al artista de alguna forma pequeña para su jardín como una pérgola o una zona de barbacoor. Pero terminó dándole la libertad completa de expresión al escultor convirtiendo su casa y su jardín en un reino misterioso de cuentos. Aquí hay de todo. Animales, plantas, dragones, la isla del pirata, figuritas y casitas en los lugares más inesperados. La obra sigue, aunque el territorio ya es muy grande. Con el dinero de las entradas que se venden al público cada año aparecen nuevas esculturas. Aquí se ve el proceso de creación de unas obras nuevas. Cada figurita aquí tiene su nombre, es como un habitante del jardín mágico. Impresiona hasta la valla. Para mí es fantástico pasear en este mundo maravilloso y sacarse unas fotos, pero para vivir yo creo que no podría, sobre todo salir de noche y encontrarme con algo similar. Pero los gustos son gustos. Me interesa mucho vuestra opinión. La podéis escribir aquí abajo en los comentarios si os gustaría vivir en una casa así o no. Ahora vamos a Borovsk, un pueblo antiguo. Es muy agradable pasear por sus limpias calles. Borovsk, entre otro, es famoso por sus grafitis. Aquí se encuentra un museo de los ordenadores. Ya visitamos uno cuando estuvimos en Murom. Podéis verlo en mi canal. El museo de Borovsk es un poco más caótico, pero hay objetos expuestos muy interesantes y únicos. Por ejemplo, este ordenador analógico es único que se puede ver en toda Rusia. Su funcionamiento es totalmente diferente a las computadoras digitales a las que estamos tan acostumbrados. Hay portátiles, teléfonos móviles y otros aparatos que muestran el desarrollo de la era digital. En el museo os recibe el mismo dueño y coleccionista muy amable que os explica la excursión si la pagáis, pero si no, igualmente os explica algunos detalles curiosos. Otro lugar de interés en Borovsk es el monasterio de San Pafnucio. Es muy antiguo, fundado en 1444. Ya hemos hablado de los souvenirs de Caluga dedicados al cosmos, pero ¿qué más se puede comprar en la ciudad? Aquí se producen varios priáñec de nombres diferentes con relleno de frutas o sin. Son dulces horneados con especias. Muchos de ellos, como no, llevan decoración especial. Hay varios tipos de priáñec en las ciudades diferentes de Rusia, pero solo en Caluga se vende la variedad líquida sin hornear. Se llama kaluske tziesta o la masa de Caluga. Se vende en tarros de cristal. Tiene un sabor muy fuerte a especias. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. El jarabe de azúcar, las migas de pan de centeno, gérmenes de centeno, la levadura, malta fermentada, fructosa, sal, miel, canela, cardamono, badian y clavo. Este dulce es una variedad de pestilá seco. Se produce de manzanas u otras frutas que se secan a bajas temperaturas. Es la artesanía tradicional de juguetes llamada vudnivsk y gruzka. En la región de Caluga hay mucho más que ver, solo por mencionar el conjunto enorme etnamir, o sea, el mundo étnico donde se reconstruyeron las viviendas y se enseñan las culturas de varios países del mundo, o el parque de las aves más grande de Rusia llamado Voravii. Seguramente volveremos para visitarlos. Ahora me despido de vosotros hasta el próximo viaje y os pido apoyar el desarrollo del canal suscribiéndoos y dándole a me gusta.